El Hotel Michosita en San Jerónimo es uno de los hospedajes más buscados por los visitantes. Sus cómodas instalaciones, amplios y bonitos espacios lo hacen más atractivo. A 500 metros del parque principal de San Jerónimo hay un lugar muy especial. La Hostería Michosita reúne todo lo que necesitas para descansar y pasar días de vacaciones con tu familia y amigos. La Hostería Michosita cuenta con 28 habitaciones, tiene dos piscinas para adultos, dos piscinas para niños, tiene turco, jacuzzi, salón de juegos con billar, billar pool, ping pong, discoteca, cancha de fútbol y voleibol playa. Su servicio de restaurante es excelente y la sazón cautiva a cualquier paladar. Los servicios que ofrecemos son servicios personalizados, en el servicio de restaurante tenemos servicio de buffet o tenemos servicio a la carta. Tenemos gran variedad de platos, los cuales tratamos de que todos nuestros huéspedes se queden 3 o 4 o 5 días, tratamos de sacarles todos los días una alimentación distinta. No dejes de visitar la Hostería Michosita en San Jerónimo. Haz tu reserva marcando al 310-412-0766-858-2255 o a través de la página hosteriamichosita.com